Prepárese para conocer más de nuestro pasado. El día de hoy vamos a ver cómo la gente de la época de la colonia vivían, cuáles eran sus costumbres, cómo se vestían e inclusive qué es lo que bailaban en esa época. Además, conoces acerca de la voz activa y pasiva del verbo. Eso y las figuras geométricas con el profe Alfonso van a ser de esta clase la mejor. Prepárese que aquí empieza Aprender la Tele. Aprender la Tele Entonces mi abuela el otro día, estábamos viendo un álbum de fotos y ahí estaba yo en la fiesta del Corpus Christi. ¿Y qué tal? ¿Te pillas ahí? Oh, qué lindo. Pero fue una fiesta muy chévere, profe, muy chévere. ¿Y todavía te acuerdas? Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Nos agarraron aquí en plena conversa. Estaba comentando a la profe que un par de días de atrás pudimos ver con mi abuelo un álbum de fotos que él tenía. Y ahí aparezco yo de chiquitito, chiquitito, chiquitito. En una fiesta del Corpus Christi allí en Pujilí, él es de allá. Entonces me trajo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos al día de hoy. Pero Santi, ¿sabías que el Corpus Christi es una celebración que viene desde la colonia? ¿Desde la colonia? Eso yo no sabía, profe. Y justo es lo que vamos a ver el día de hoy. Ah, chévere. Vamos a conocer la historia, cómo se realiza esta celebración y demás. Sí, además de eso vamos a conocer cómo era la vida cotidiana, ciertos datos de la época de la colonia. Y aprenderemos la voz activa y la voz pasiva, que son cada una. Ah, miren, la clase de hoy está muy interesante. Tenemos historia, tenemos un poquito de arte, tenemos también literatura y gramática. En fin, como las clases de aprender la tele. Recuerden chicos y chicas que esta es la clase que está espacialmente diseñada para... Quinto, sexto y séptimo. Exacto, si usted está en esa franja, este es el lugar que está hecho para ustedes. Y si es que tienen amigos o amigas que aún no ven el programa, pues invítenlos para que formen parte de esta hermosa y gran familia. Estamos a punto de empezar el programa del día de hoy, pero recuerden que su espacio de aprendizaje tiene que estar debidamente ordenadito. Papel y lápiz a la mano, que en este momento empieza... Aprender la tele. Chicos y chicas, el día de hoy vamos a comenzar con una adivinanza, Santi. A ver, cuénteme, intentémosle. A ver, si adivinas de esta celebración. A ver. Es única, Santi. La escucho. Comienza en junio y se conoce como la fiesta más dulce del mundo. Junio es la fiesta más dulce del mundo. No sé, el Día Internacional del Chocolate o el Día Internacional del... no sé. Bueno, es una fiesta religiosa. ¿La adivinas ahí o te ayudo? No, ahí sí ya me permití. Bueno, se conoce como el Corpus Christi y se le dice la fiesta más dulce del mundo específicamente porque en Cuenca se celebra una fiesta de dulces en el Parque Calderón. Ok, o sea, tuvimos impacto mundial. Claro que sí. ¿Listo? Justamente, pero solo en Cuenca la celebran con estos dulces en el Parque Calderón. En otras ciudades del Ecuador, el Corpus Christi es un desfile que viene desde la época de la colonia. Debido a que en la colonia los indígenas celebraban también en esas fechas, ¿qué cosas, Santi? El Inti Rain y las diferentes variaciones de Inti Rain. Cuando llegó la Iglesia Católica, los indígenas unieron las dos celebraciones. Por eso, en el Corpus Christi hay un motivo católico que es la celebración de la Eucaristía, pero también en el desfile participan personas con los trajes tradicionales, hay danzantes. Exacto, hay un muy fuerte componente de tradiciones indígenas, como dijo la profe, los danzantes, los colores que uno ve, la música que uno puede escuchar en estas celebraciones. Esto se conoce como el sincretismo. Ok. Esta combinación. Y además de eso, el Corpus Christi se adapta a cada ciudad. Por ejemplo, como les comenté, en Cuenca tienen la feria de los dulces. De los dulces. Pero en Pujilí tienen a los danzantes, Santi. Exacto. De ese sí conozco algo. Mi abuelo es nacido en Pujilí y me acuerdo que de muy pequeño él me llevó a una fiesta justo del Corpus Christi. Y me llamó muchísimo la atención los danzantes. Yo era muy pequeño y para mí eran gigantes. Tienen una característica única, ¿no es cierto, Santi? Espectacular. Es el penacho. Muy bien. Por ejemplo, el penacho pesa alrededor de 25 libras y está formado por espejos, conchas, monedas. ¿Qué más has visto, Santi? Hay otro dato curioso de los danzantes, profe, que se lo quiero decir. Las personas que son seleccionadas o que se prestan voluntariamente a bailar tienen que prepararse durante tres meses antes de la fiesta para poder generar el balance del peso del penacho y practicar los bailes. Pero es un baile que les toma tres meses. Y otro dato, para ser danzante tienes que tener más de 30 años. Esos son datos de los danzantes de Pujilí. Pero, Santi, ¿quién más participa en este desfile? Son algunos otros actores. Por ejemplo, tenemos el prioste, que es la persona encargada de la parte económica. Exacto. Va a aportar dinero para el desfile. Ajá. Y como escucharon a Santi, es súper pesado el penacho, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y complicado bailar. Por eso hay una persona que se encarga específicamente de cuidar el penacho. ¿Qué es? El huma cuida. Exactamente. Es la persona que está encargada de cuidarlo, de que estén las plumas bien puestas, que los espejos no se caigan y demás. Pero también hay una persona encargada de alquilar el traje y también acomodarlo, arreglarlo antes del desfile. Cuéntenos. Es el ropallo. Miren, estas son personas que se dedican a hacer los trajes y los alquilan justamente para la celebración. Sí, sí. Como ustedes pueden ver, muchas personas están solo alrededor del danzante. Pero también tenemos personas, por ejemplo, encargadas de la comida. Correcto. Los cocineros. Las personas que también dan bebidas a las personas que están danzando. Los aguateros. Exactamente. Recuerden que es un desfile largo. También tenemos una banda de pueblo. No hay fiesta sin música. Tiene que haber la banda de pueblo. Tiene que haber la banda de pueblo ahí. Y también tenemos a los oficiales, que también hacen algo de la música. Correcto. Se conocen como los tamboreros y los pingulleros. Tocan el pingullo. Pingullo. Es una como flauta. Y los tamboreros, en cambio, tocan los tambores hechos de cuero de borrego. Miren ustedes, qué interesante. En una sola celebración hay tantos personajes que están envueltos y cada uno tiene un trabajo en particular. Qué interesante esto, ¿no es cierto? Y esta es una tradición que viene desde la época de la colonia, desde el siglo XVI. Chicos y chicas, si quieren saber más acerca de la colonia, acompáñennos al siguiente segmento. Vamos ahí. Chicos y chicas, la constitución garantiza en la actualidad que todos tenemos los mismos derechos. ¿No es cierto, Santi? Todos somos iguales. Pero eso no sucedía en la colonia. Había una marcada diferencia entre si eras español o si eras mestizo, si eras indio o si eras afrodescendiente. Todas estas diferencias marcaban cómo vivías tu vida. Por ejemplo, desde cómo te divertías hasta qué oficios o cargos podías ejercer. Correcto. Comencemos con cómo se divertían. Por ejemplo, las familias aristócratas. Para divertirse bailaban un minueto, Santi. Yo estoy seguro que Webster nos puede pasar un pedacito de un minueto y así lo escuchamos. Sí. Webster, yaño, ayúdanos con un pedacito y un minueto. ¡Claro que sí! ¡Esto es un minueto! ¿Súper suave? Muy clásico, muy elegante, ¿no? El minueto nace del clasicismo, es decir, de la música clásica. Ellos en esa época, mediados del siglo XVII, buscaron darle otro tono, otro color y hacerle bailable, justamente. El minueto, un dato curioso, existían normas específicas y muy estrictas de cómo bailarlo, por ejemplo. Uno podía tocar muy poco a la pareja y siempre se bailaba una pareja al mismo tiempo. ¿Sí? Datos del minueto. Súper interesante, Santi. Ahora, ¿cómo se divertían las familias mestizas? Cuéntanos, profe. Bueno, bailaban el fandango. Ok. ¿Quieres escuchar un poquito, Santi? Le pido a Webster. ¡Claro que sí! Webster, ñaño, ahora, porfa, pásanos un pedacito de un fandango. ¡Claro que sí! Esto es un ejemplo de fandango. Se parece, pero se diferencian al mismo tiempo, ¿no es cierto? Sí, como un sonido más a lo español. Exactamente. El fandango tiene sus orígenes en la provincia de Andalucía, en España. Y este es un ritmo que ha ido evolucionando dependiendo en la población que lo fue adquiriendo, o el país, la colonia o la provincia. Entonces, por ejemplo, en la guitarra o en los ritmos flamencos, muchos palos de flamenco están adheridos en el fandango y hasta el día de hoy se los puede escuchar. Bueno, y tenemos el último ritmo, tal vez. Cuéntenos, profe. ¿Qué bailaban las familias indígenas o los mestizos que vivían en el campo, en la zona rural? Cuéntenos, profe. Bueno, debido a su trabajo, únicamente tenían oportunidad de divertirse en las fiestas religiosas, por ejemplo, el Corpus Christi Santi. Ok. Con los danzantes y todo, ¿no es cierto? Ajá. Existían bandas de pueblo parecidas a esta época, pero en esos tiempos tocaban instrumentos como los atabales, que son similares a un tambor, o las chirimías, que es como una flauta. Correcto. Y estos ritmos también fueron evolucionando conforme vinieron las demás corrientes y demás fueron transformándose. Hay algunas que se han mantenido hasta el día de hoy, puras. Bueno, en relación a los oficios, por ejemplo, para ejercer cargos públicos, tenías que ser de origen español. Imagínense. En cambio, para oficios como zapatero, carpintero, estaban reservados únicamente para los mestizos. Y el trabajo más duro del campo era para los indígenas y también para los afrodescendientes. Correcto. No había en realidad una igualdad de derechos ahí, ¿no? La balanza estaba desequilibrada. Totalmente desequilibrada. Pero, chicos y chicas, ¿sabías, Santi, que en esa época se escribía con lo que se conoce la voz pasiva? Sí, algo he leído y en realidad los escritos, las novelas, las historias, tienen algo específico, tienen algo ahí particular. Claro que sí. Chicos y chicas, ahora vamos a conocer la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. Perfecto. Creo que para eso vamos a necesitar la pizarra, profe. Sí, Santi. Ya, no se muevan. ¡Pizarra! Aquí tenemos dos oraciones. Una para la voz activa y otra para la voz pasiva. Santi, ¿me ayudas leyéndola? Más primero. La voz activa. Las campanas de las iglesias anunciaban las horas del día. Muy bien. Lo primero que debemos hacer es señalar el verbo. ¿Qué es? Anunciado. Anunciado. Ahí está. ¿Cierto? Listo. Una vez que tenemos determinado cuál es el verbo, ahora podemos separar la oración en sujeto y en predicado. Ok. El sujeto es lo que va antes del verbo. Exactamente. ¿Qué sería cuál? Las campanas de las iglesias. Muy bien. ¿Me ayudas un regalo? A ver, y lo subrayé desde acá. En cambio, el predicado es el verbo más lo que va después, que es el complemento. Ok. Sería anunciaban las horas del día. Exacto. Listo. Vamos, esta le señalo. Sí, por favor. Y con eso tenemos la oración activa. Activa. Es una oración activa porque determinamos quién realiza la acción. En este caso va a ser el sujeto. Ahí les hago una pregunta. Y a ti, Santi, también. A ver. ¿Quién anuncia las horas del día? Las campanas. Muy bien. El sujeto es quien realiza la acción. Ok. Ahora vamos con la voz pasiva. Vamos a ver cómo se diferencian. Primero, las horas del día eran anunciadas. Aquí está la primera diferencia. Pero terminemos de leerle. Por las campanas de la iglesia. Exacto. Ahí está completa, Santi. Tenemos dos cosas. El verbo auxiliar. Eran. Eran. El verbo ser. Sí, del verbo ser. Más el verbo en participio. ¿Me ayudas? Claro. Anunciadas. Exacto. Los verbos en participio terminan en ado o en ido. Anunciadas. Anunciadas. Muy bien, Santi. Listo. Primera característica de las oraciones en voz pasiva. Los dos verbos. ¿Ya? Segundo. Toda oración en voz pasiva tiene por. Eran anunciadas por. Por. Y desde por hasta el final va a ser el complemento. Miren la diferencia. Aquí las campanas eran el sujeto. Acá son el complemento. Y están luego de por. Es como que le dimos la vuelta a la oración, ¿es cierto? Exacto, Santi. El mensaje es del mismo, pero se lo presenta de maneras distintas. Ahora, ¿qué papel juegan las horas del día? Debería ser el sujeto, ¿no, profe? Sí, son un sujeto pasivo. No están realizando ninguna acción. Simplemente la están recibiendo o la están padeciendo. Correcto, con el eran anunciadas. Ya, ahí me quedó claro. Muy bien, Santi. ¿Listo? Vamos al siguiente bloque. Vamos. Vamos ahí. ¿Saben ustedes qué significa ñapanga? ¿A qué les suena? Ñapanga viene del quichua yapanga, que quiere decir mujer descalza. Y así se les decía a un grupo de mujeres, criollas, mulatas, mestizas, que después de la colonia, por temas económicos, se desplazaron a vivir con poblaciones indígenas. Ellas estuvieron siempre buscando la libertad, la igualdad de sus derechos. Y había algo que les caracterizaba, una danza que tenía su propio nombre, ñapanga. Este era un baile que era considerado obsceno y no acorde al momento en la colonia. Inclusive, Manuelita Sáenz fue duramente criticada por haber bailado la ñapanga. Imagínense, ellas a partir de este baile buscaban su lugar en la sociedad y buscaban que ellas sean reconocidas como verdaderas mujeres. Chicos y chicas, qué interesante es el tema del Corpus Christi y las festividades. Pero hay uno en particular que a mí me llamó muchísimo la atención. Muchísimo, muchísimo. Me fui a investigar, leí y vi un par de imágenes acerca de los danzantes de Pujilí. Tienen unos disfraces y unos atuendos particularmente chéveres. En especial, el sombrero. Me di cuenta que tiene muchas figuras geométricas, hay rectángulos, hay triángulos. Y dije, tenemos al experto. ¿Por qué no les comentamos a los chicos y chicas en casa cómo se hacen estas figuras? Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Claro que sí, Santi. Tienes toda la razón. Es muy interesante analizar el tema de las figuras geométricas. Especialmente en el tema de los danzantes, ¿no es cierto? Hay que ver que sus penachos o sombreros están formados ya de por sí por varias figuras. Triángulos, cuadrados, rectángulos, hasta semicírculos directamente. Entonces, el día de hoy vamos a aprender a dibujar estos usando simplemente una regla, un compás y un lápiz. Nada más. Van a ver que es muy interesante. Ahí le faltó un material. Hojitas de papel para poder dibujar. Si no, no dibujen en las mesas, por si acaso. Exactamente. Chicos y chicas, ¿están listos? Papel y lápiz a la mano y quedan en muy buenas manos. Bueno chicos y chicas, como hablamos con Santi hace un momento, el día de hoy vamos a aprender a dibujar figuras geométricas usando simplemente el compás, el lápiz, la regla y hojitas de papel. Vamos a ver cómo nos va. Antes de empezar, chicos, definamos qué es una figura geométrica, ¿no es cierto? Una figura geométrica es un espacio o es un área que está cerrado. Puede ser una línea, puede ser una curva, pero debe estar siempre cerrada. Otro concepto en sí de la figura geométrica es que es el conjunto de puntos. Un punto en sí ya es una figura geométrica, pero es adimensional. En cambio, cuando yo tengo ya una línea o tengo una curva, es una figura que tiene una dimensión. Y cuando yo tengo ya un conjunto de líneas o de curvas que están unidas y cerradas, se forman figuras planas o de dos dimensiones. Las figuras planas o de dos dimensiones más conocidas, ¿cuáles son? El cuadrado, el triángulo, el rectángulo y muchísimas otras más, ¿no es cierto? Ahora, un uso moderno de las figuras geométricas actualmente es cuando se diseñan personajes en tres dimensiones. La base de estos personajes está hecha siempre con figuras geométricas. Con estos conceptos claros, chicos y chicas, pues ahora sí, vamos a dibujar. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es un triángulo. ¿Ok? Para eso, ¿qué necesito saber? Realmente necesito saber los lados de un triángulo. Hagamos un triángulo que tenga de base 20 centímetros, ¿les parece? Dibujemos tranquilamente una línea que tenga 20 centímetros, ¿no es cierto? Señalamos siempre los topes, nada más. Ahora, faltan los otros lados del triángulo, ¿no es cierto? Hagamos que uno mida 12 centímetros, ¿les parece? Con el compás lo tomamos, medimos en la regla 12 centímetros. Veamos, veamos cómo nos van, ¿no es cierto? 12 centímetros automáticamente. Listo. Y vamos al primer vértice. Lo asentamos del compás. Ahí, perdón, me equivoqué de lado. Y hacemos un trazo. ¿Estamos? Ahora, vamos al siguiente lado. El siguiente lado vamos a decir que mide 14 centímetros, un poco más grande, ¿les parece? Lo medimos nuevamente en la regla. Perfecto, ¿no es cierto? Y lo asentamos en el otro vértice. Y hacemos otro trazo. Y ahí automáticamente formamos un nuevo vértice. Miren, este aquí. Ahora, solamente nos falta unir los vértices y tendremos nuestro triángulo. Tomamos la regla. Vamos vértice 2. Con el nuevo que tenemos. Y por último. Unimos. Y miren, tenemos un triángulo sin ningún problema. ¿Estamos? Ahora sí, pasemos a dibujar ahora una nueva figura. Un cuadrado. Recuerden, ¿qué es el cuadrado? Es una figura geométrica que tiene cuatro lados iguales, que forman ángulos rectos cada uno de sus lados. ¿Estamos? Para ese igual, definamos cuál va a ser el tamaño del lado del cuadrado. Va a ser, digámoslo así, que les parece que midan 12 centímetros, ¿no es cierto? Vamos a ver. 12 centímetros. Perfecto, ya estamos. Muy bien. Dijamos la línea recta, 12 centímetros aquí. Perfecto, 12 centímetros, perfecto. Señalamos los vértices siempre. Y con el compás que ya tenemos listo aquí, simplemente lo asentamos y vamos señalando. Por acá. Por acá. ¿Sí? Y simplemente después formamos líneas rectas en lo cruzado. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? Para que quede bien asentadito realmente. ¿Cierto? Vamos aquí. Tenemos una línea recta, automáticamente. Justo en el tope de la línea. ¿Sí? Aquí hacemos lo mismo. Dómenos 12 centímetros. Y unimos las líneas al final de cuentas. Y tenemos un cuadrado. Ahora, ¿qué les parece si hacemos ahora un triángulo rectángulo? ¿Sí? Mucho más interesante, ¿no es cierto? Recuerden, esa es la base del teorema de Pitágoras. Para eso necesitamos saber cuánto mide un cateto y cuánto mide su hipotenusa. Digamos que su cateto va a medir, en este caso, 10 centímetros. Hagamos uno pequeñito. ¿No es cierto? Perfecto. Y su hipotenusa va a medir. Hagámoslo bien. Hagámoslo en una exposición de, ¿cuánto lo hacemos? De 13 centímetros directamente. Perfecto. Lo asentamos en el vértice 2, ¿no es cierto? Y lanzamos una curva. Ahora, ¿qué sabemos aquí de nosotros, no es cierto? Que el cateto número 1 es siempre perpendicular al cateto base. Es decir, trajo aquí una línea recta automáticamente. Y donde se cruce tendrá nuestro otro vértice. ¿Qué hacemos después? Unimos los otros vértices. Y tenemos nuestro triángulo rectángulo. Y aquí está el famoso ángulo recto, ¿no es cierto? Aquí el ángulo recto es aquí directamente. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Como vemos, es fácil, es súper fácil poder utilizar toda esta información para dibujar o diseñar cosas. Es por eso que los diseñadores en tres dimensiones utilizan esto como base para crear a sus personajes favoritos de televisión o de cine. Espero que hayan divertido, chicos. Nos vemos. Chicos y chicas, es momento de aprender otra técnica de estudio. Tenemos el mentefacto. ¿Qué tal, Santi, si recordamos primero las partes del mentefacto? Listo, profe. Vamos ahí. La primera. El tema o la idea va en la parte central de la que vamos a hablar. Por ejemplo, la clase de hoy fue sobre... La época colonial del Ecuador. Muy bien, Santi. Vamos al lado izquierdo. Ponemos qué no es. Correcto. ¿Qué no es la época colonial, Santi? Pues no hablamos de la época moderna ni tampoco es la época colonial. Entonces, no es la época moderna. Muy bien, Santi. Vamos hacia el lado derecho. Vamos al otro lado. Bueno, ponemos de dónde viene o un concepto. Ok, vamos de ahí. La época colonial inicia en el siglo XVI y termina en el año de 1822, cuando en Ecuador inicia la era republicana y termina el dominio español. Correcto. Ahora, vamos hacia arriba. Vamos a la parte de arriba. ¿Qué le contiene o de dónde viene la época colonial? La historia del Ecuador le contiene a la época colonial. Forma parte de... Exacto. Forma parte de la historia del Ecuador. Listo. Ahora, hacia la parte de abajo vamos a poner subtemas. Que vimos del día de hoy. Ajá. Y que son parte de la época colonial. Por ejemplo, hoy día vimos formas de diversión. ¿Se acuerdan? Formas del baile. Unos bailaban minuetos, otros fandanco. Correcto. Y oficios. Que de acuerdo a tu clase social tenías tu oficio particular, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿podías ser funcionario público solo si eras hijo de españoles o eras español? O eras artesano y trabajabas del campo si tenías una clase social distinta. Ajá. Bueno, Santi, ¿qué te parece? Listo. Chicos y chicas, recuerden que esta herramienta ustedes la pueden utilizar, por ejemplo, para cuando tienen un examen o tienen una prueba en específico. Esto les va a ayudar, como ven, a ordenar las ideas, categorizarlas y es más fácil memorizarlas. Recuerden, chicos y chicas, ustedes eligen el tema. Estamos casi listos para que los alumnos regresen a las aulas paulatinamente y para eso hemos diseñado un plan. Volveremos a clases, pero de forma distinta. El retorno será progresivo y voluntario. Comenzaremos con unas pocas horas en las aulas y luego en casa. Poco a poco crearemos una nueva rutina que nos permita regresar a clases de forma segura, eficiente y paulatina. La educación de niños, niñas y adolescentes es la prioridad de todos. Recuerden, el retorno progresivo es voluntario y se trabajará en conjunto con toda la comunidad educativa, autoridades, maestros, padres de familia y estudiantes. Pero recuerden, también necesitamos la aprobación del COE nacional y cantonal. Vamos llegando al final del programa del día de hoy. Yo he aprendido un montón. Usted, me imagino, profe, se divirtió y nos enseñó muchísimo. Y estoy seguro que ustedes en casa también la pasaron genial. Hoy, profe, pero antes de irnos, ¿qué fue lo que más te gustó de la clase de hoy? Bueno, me gustó aprender acerca de la vida cotidiana en la colonia. Ciertos datos que vivimos. A mí, por ejemplo, me gustaron dos temas. Una, investigar acerca de los minuetos, por ejemplo. Conocí algunas cosas, pero ahora conozco un poquito más. Y también el tema de mate, de cómo dibujar figuras geométricas con el compás. Estuvo formidable, me encantó. Súper divertido, Santi. Sí, sí, sí. Estoy seguro que ustedes también la pasaron genial, así como nosotros aquí. Recuerden que esta es la franja que está especialmente diseñada para... Quinto, sexto y séptimo. Si usted está en esta franja, este lugar es el correcto para ustedes. Y con eso vamos llegando al final del programa del día de hoy, pero nos vemos en un próximo episodio de... Aprender la Tele. Un espacio de educa contigo. Chao. Hoy en Aprender la Tele trabajamos con el proyecto número 5. La curiosidad llena mi mundo de conocimientos. Y desarrollamos las siguientes destrezas con criterio de desempeño. Ciencias sociales. Explicar la estructura de la sociedad colonial y la vida cotidiana con sus diferencias sociales y prácticas discriminatorias. Lengua y literatura. Relatar textos con secuencia lógica. Manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y el tiempo verbal. E integrarlos en diversas situaciones comunicativas. Y matemáticas. Construir, con el uso de una regla y un compás, triángulos, paralelogramos y trapecios, fijando medidas de lados y o ángulos. ¡Suscríbete al canal!